¡Hola Bright People! Yo soy Brenda y hoy les traigo unas ideas que pueden regalar este día de San Valentín. Son más bien como pequeños detalles, pequeños regalitos, que se lo pueden dar a cualquier persona que ustedes quieran y estoy segura de que les va a gustar mucho. Y pues, espero que intenten alguna de estas ideas y vamos a ver el video. Vamos a empezar haciendo unas fresas cubiertas de chocolate. Para cubrirlas yo utilicé chocolate líquido y para decorar derretí una barra de chocolate blanco y después lo puse en una bolsa de plástico. Después cubrí mis fresas. La verdad es que con el chocolate que yo utilicé no quedan tan bien porque no se pega muy bien a la fresa. Mejor te recomiendo que derritas una barra de chocolate oscuro. Y después las decoré. Mételas en el refri un ratito para que el chocolate se haga duro. Otra forma de regalar fresas cubiertas de chocolate es quitándole las ramitas que traen y esto lo puedes hacer con un popote, solo lo encajas en la parte de en medio y después cortas tu fresa a la mitad y las dos mitades las pones una al lado de la otra y las unes con un palillo para que quede como en forma de corazón. Y listo, después ya solo lo cubres de chocolate. Y para que puedan regalar estas fresas, yo hice una plantilla para que puedan descargarlas y armar su caja. Una ya está decorada y otra está en blanco para que ustedes puedan hacer su propio diseño. Solo les recomiendo que la impriman en papel o palina para que quede un poco más dura. Y el link de mi blog donde la subí se los voy a dejar en la cajita de descripción para que ahí puedan ir a descargarlas. Y ahí en mi blog también van a encontrar todas las instrucciones de cómo armar la caja. Y bueno, ya que la tengas armada, solo llénala con las fresas que acabas de hacer. Para la segunda idea, vamos a decorar unas barras de chocolate. Vamos a necesitar estas plantillas que hice para ustedes, que también las pueden encontrar en mi blog. Y bueno, lo único que tienes que hacer es envolver tu barra de chocolate con ellas. Y una idea que te doy es que atrás del diseño escribas una carta para la persona a la que te vas a hacer. La carta para hacer una envoltura para los dulces necesitamos un rollo de papel de baño. Y este yo lo pinté de color rosa, pero tú puedes pintarlo del color que más te guste. Y las orillas del rollo de papel de baño las vamos a doblar hacia adentro, así como le estoy haciendo. Y ya después le pones los dulces que tú le quieras regalar a esa persona. Para terminar, yo hice un moño con este mecate y le puse una nota que dice Feliz Día de San Valentín. Y la última idea es un marco de fotos. Lo que tienes que hacer es recortar un rectángulo del tamaño de tu foto. Y adentro de ese rectángulo haz la silueta de un corazón y después recorta. Para que cuando pongas la foto por debajo, las personas que salen en ella queden dentro del corazón. Tú lo puedes hacer también con hojas de colores o papel decorativo. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren hacer alguna de estas ideas, pueden ir a mi blog para descargar las plantillas. Para que puedan armar la caja o para descargar los diseños que yo usé en este video. El link de mi blog y todas mis redes sociales se los voy a dejar en la cajita de descripción. No olviden pasar a mi segundo canal, More Bright Brain, porque ahí subo videos un poco más aleatorios. Subo videos de destroza de este diario que sé que a muchos de ustedes les gusta. Y pues si no están suscritos todavía, también les dejo el link de ese canal en la parte de abajo. No olviden que los quiero muchísimo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye. Tapas, trae un anillo. Y yo no soy mucho de anillos, entonces mi hermana es la que usa este anillo. Es eau de parfum y estos perfumes duran más tiempo.